Música 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 Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. ¡Ey tú! ¿Eres correcta o corrupta? ¿Has denunciado al profesor que te ha pedido dinero por tus notas? ¿Al partido que te ofreció comprar tu voto? ¿A las instituciones que destruyen nuestros bosques? La corrupción afecta el futuro y el bienestar de la población. Cuidemos el uso correcto de nuestros impuestos. La corrupción nos afecta a todos. Di no a la corrupción. ¡Denúnciala! Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. En Contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. Esta remitió una nota diplomática a Panamá en la que reprocha lo que consideró como su falta de compromiso con el mantenimiento de unas buenas relaciones de amistad entre ambas naciones. En un intercambio de notas diplomáticas entre las cancillerías de Nicaragua y Panamá, se ha puesto de manifiesto las crecientes tensiones que existen entre ambas naciones. El eje central de este conflicto es el asilo político concedido por Nicaragua al expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien es buscado por la justicia de su país. Las autoridades del Ministerio de Salud Minsa al servicio de la dictadura registraron que 1,229 nicaragüenses fueron diagnosticados con neumonía hasta el 17 de marzo, lo que eleva a 13,057 casos totales en lo que va del primer trimestre de 2024, con un promedio de 169 casos por día. El informe del Minsa señala que la neumonía aumentó en un 2% con relación a la semana anterior cuando reportó 1,204. Hasta el mes de febrero del 2024, la canasta básica en Nicaragua costó 19,808 córdobas, equivalentes a más de 530 dólares estadounidenses. El informe publicado por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, presenta una reducción en el precio de la canasta básica en comparación al primer mes del 2024, que fue de 19,855. Según la abogada Marta Patricia Molina, Montenegro, 4,800 procesiones de cuaresma y Semana Santa no se podrán realizar por órdenes del régimen sandinista. Según Molina, quien sigue de cerca los ataques a la Iglesia Católica, esta cifra incluye los viacrucis de la cuaresma, procesión del Domingo de Ramos y las procesiones de la propia Semana Santa, que este año será del 24 al 30 de marzo. Y en el ámbito internacional, el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el mando destinado a operaciones en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, tendría listos una amplia gama de planes de contingencia para atender una eventual migración masiva de haitianos ante la crítica situación de seguridad en este territorio, entre ellos el posible uso de la base naval de Guantánamo como un centro para migrantes, una opción que la Casa Blanca ha determinado como una herramienta a tomar en cuenta. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José, por tu resumen. Me quedo y arranco con lo de la canasta básica. 19,808 córdobas. Cerró febrero, ese es el costo de la canasta básica. 790 córdobas más que el mismo periodo del año pasado. El primer bimestre, en los dos meses, estamos hablando de un incremento interanual de 790 córdobas. Dice el Instituto Nacional de Información de Desarrollo INIDE al servicio de la dictadura que para comprar granos, carnes, lácteos, cereales y perecederos, hasta febrero, se necesitaban 14,095 córdobas. 549 córdobas más comparado con el primer bimestre del año pasado cuando se necesitaban solamente 13,545 córdobas. Dentro de los alimentos que más difícil se le vuelve al nicaragüense obtener están las carnes. La carne de res se vende a 142 córdobas con 50 centavos. O mejor dicho, la libra de posta de res se vende 142.50 centavos córdobas más caras que los 140,60 córdobas requeridos hace un año. La carne de pollo se compra a 60 córdobas con 15 centavos, un poco más de los 57 córdobas del año pasado. También el pescado y la carne de cerdo están más caros en febrero según el INIDE al servicio de la dictadura. Los nicaragüenses también requieren 135 córdobas para comprar una libra de queso. 135 córdobas para comprar una libra de queso. En el caso de los huevos, también se ha convertido en un desafío alcanzar huevos para comer como se hacía cotidianamente. La docena se vende a 74 córdobas. El año pasado a estas alturas estaba a 68. En el caso de la leche, el litro se cotiza a 39 córdobas, cuando el año pasado estaba a 32. Y así va. Lo cierto es que el costo de la vida en Nicaragua se incrementa, se incrementa, y viene la dictadura y hace un parapeto de aumento de salario que no sirve ni siquiera para cubrir el mínimo de lo que es ese aumento de 790 córdobas. Y por tanto, la familia nicaragüense tiene dos opciones nada más frente a ello. Comprar menos, y hacer las porciones más pequeñas de comida en la casa o mantener las mismas comidas o las mismas porciones, pero quitándole algunos ingredientes que están muy caros, como el queso, por ejemplo. O la carne, que es imposible. En eso usted es una libra de carne, 142 doña Dicla. ¿Qué le parece? ¿Quién puede hacer eso? Con un salario promedio de 8.000 córdobas, el promedio, la media, tendrían que trabajar para poder alcanzar los 19.808 córdobas, tendrían que trabajar dos personas y un cuarto. Es decir, dos personas que ganen 8.000 para hacer 16.000 y faltarían 3.808 para poder comprar la canasta básica en una casa. Cosa que se vuelve cada vez más difícil en Nicaragua. Así están las cosas. Recuerde que su sonrisa, usted debe cuidarla en Sweetwater Dental Clinic que le invita a que se dé una vuelta por allá por la 105-00 West Flagler y que el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo le ayuden a mantener esa sonrisa sana, limpia, saludable y que usted pueda mostrarla plena y orgullosamente. 105-00 West Flagler 305-223-7766 es el teléfono que voy a marcar extracción de piezas con o sin porcelana apiñamiento de dientes separación de dientes calzas todo lo que usted necesite para tener su sonrisa sana y poder mostrarla plena y orgullosamente en Sweetwater Dental Clinic apareció algo que se denomina la confederación opositora nicaragüense este es otro movimiento que ha sido presentado durante el fin de semana lo conocimos y dice la proclama de este de estas agrupaciones no ponga el video ya di que para mientras dice que ha surgido en la búsqueda o mejor dicho atendiendo el clamor que surge del corazón y la voz de los nicaragüenses pidiendo unidad a fin de liberarse de la dictadura más brutal de la historia representantes de un amplio espectro de la oposición de Nicaragua hemos convocado en un esfuerzo común caracterizado por el respeto y la apertura a fin de llegar a constituir una alianza amplia incluyente que conjuntamente coadyuguemos al derrocamiento de la dictadura santinista dirigida por Daniel Ortega y Rosario Murillo nuestro llamado es a todas las organizaciones de plataformas e individuos con vocación democrática para que dejando a un lado intereses particulares nos unamos y urgentemente seamos parte integral para constituir hacia una fuerza representativa que persiga el fin de la dictadura y del sistema represivo impuesto a los nicaragüenses mismo que ha aniquilado nuestras libertades derechos y progreso esto ha sido denunciado por diversas organizaciones ante organismos internacionales quienes han reconocido que el régimen actual ha perpetrado crímenes de lesa humanidad manifestamos nuestro inclaudicable compromiso por acompañar activamente a las víctimas y llevar a la justicia a la familia Ortega Murillo y sus criminales cómplices asimismo a reforzar conjuntamente las medidas necesarias para poner fin a este sistema nuestro pueblo no será nunca más víctima de la impunidad y las víctimas deberán ser resarcidas con recursos provenientes de los dictadores y sus cómplices esta es la proclama que también hace un llamado a los miembros de la guardia sandirista y al ejército que no teniendo manos manchadas se desprenden de la dictadura bueno esto es otro esfuerzo en que va a parar no sea lo cierto es que el pueblo nicaragüense que en su mayoría rechaza la dictadura sigue esperando que aparezca en el camino una alternativa creíble en el que alcance la mayoría de los que quieren un cambio pero lo que yo si debo llamar la atención es que no sea esto la plataforma de la plataforma de la plataforma de la plataforma porque entonces seguimos una bicicleta hoy en el que la estacionaria viendo surgir y surgir y cuando se hacen esos llamados a ser inclusivos pues entonces hay que ver qué significa ser inclusivo bueno vos tenés tus problemas y tus defectos y te acepto como con los que tenés yo tengo los míos y aceptarme como soy pero si de entrada comenzás a descalificar a todo el mundo y este sí y este no como hay gente que es arrecha hacer eso todo el tiempo que le busca peros a todo entonces no vamos a ninguna parte vamos a ver qué pasa en ese sentido como les decía más adelante conversaremos con la doctora Anely Pérez sobre el tema este de la beca estipendio ha circulado en los medios de comunicación independiente este documento que indica que los médicos generales que quieran ser especialistas en alguna rama de la medicina tienen que comprometerse escuche bien esto a servir 10 años a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo este es el documento que indica que este es el documento no se mira bien pero ya en detalle en el párrafo que está en negrita y en grande ustedes lo ven en el punto número 9 se indica que en el párrafo anterior en el 8 se habrá los 10 años en el lugar que la dictadura indique que te vas a que te vas a desarrollar verdad y si por cualquier circunstancia decidís que no vas a completar la el servicio de los 10 años te obligan a pagar la cantidad de 2 millones 259 mil 959 Córdoba equivalentes a 63 mil dólares más o menos en términos cerrados imagínense ustedes por eso es que se puede hablar de esclavitud porque al final el médico 61 mil 700 dólares 61 mil 700 dólares son los que tiene que pagar todo aquel médico general que decide hacer una especialidad y que digamos que a los 5 años 6 años dice espérate oye una apuesta de trabajo ah bueno hermano te van a obligar a desembolsar 61 mil 700 dólares de un solo papa uno sobre otro de lo contrario tenés que esperar los 10 años recibiendo un salario que la dictadura va a decidir cuál es y vas a estar vos amarrado imagínense ustedes eso es esclavitud se llama esclavitud porque al final como pasa en Cuba los médicos se forman tienen especialidad en Cuba con todas las dificultades que ha tenido en la historia se ha conocido que la medicina cubana es de las o ha sido pues ya no tanto ha sido de las más de los de los médicos más respetados que hay verdad o sea últimamente bajando de la calidad pero viéndolo en términos reales y siendo tratando de ser lo más objetivo se ha reconocido como tal esos médicos ganan 35 40 dólares al mes y tienen que servir por la revolución después de haberse sacrificado porque la medicina es una cosa que hay que quemarse las pestañas y neuronas para poder alcanzar una especialidad si ser médico general es muy difícil pues la especialidad no es dar la vuelta a la página ya muy difícil si es una manera también me soñan que ellos saben que hay un desgrane y que están tratando de de amarrar a la gente para que no se vaya así es más adelante estaremos conversando con la doctora Anely Pérez dermatóloga porque ¿cuáles son las especialidades doña Díguel? estamos hablando de ya le voy a decir más adelante las especialidades en las cuales está son los que están en disposición de oiga bien anestesiología cirugía general cirugía maxilofacial cirugía pediátrica dermatología fisiatría ginecostet fisiatría ginecostetricia medicina interna neurocirugía oftalmología ortopedia y traumatología otorrinolaringología patología pediatría radiología psiquiatría radio oncología y urología estos son 213 cupos en 18 especialidades que fueron distribuidos entre médicos del MINSA otros que optaron a través de la UNAM Managua y 36 más de la UNAM León imagínense ustedes esas son las especialidades más adelante estaremos hablando más del tema con la doctora Anely Pérez que nos va a acompañar en nuestra entrevista recuerde que Nacatamalnica tiene una promoción las roquillas que son nicas nicaragüenses usted puede obtener la 786-488-5553 ese es el teléfono que debe marcar la promoción es la siguiente usted se compra era por ayer nada más que era durante la semana bueno vamos a estar pendientes de la próxima promoción sabor 100% nicaragüense usted puede disfrutar del sabor 100% nicaragüense llamando a Anacatamalnica o entrando a la página web para que entre para que vea todo el menú y por favor llene ese carrito de delicias nicaragüenses porque se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá sabor 100% nicaragüense es solamente el que encuentra usted en nacatamalnica.com las cosas entre la dictadura y Panamá no están nada bien el tema de Martinelli el prófugo de la justicia Martinelli que se encuentra escondido en la embajada de la dictadura en Panamá va subiendo de tono el ministerio de relaciones de relaciones exteriores de Panamá volvió a enviar una carta ayer lunes a la dictadura una nota de protesta por la actitud permisiva del régimen de Ortega en la embajada de la capital panameña donde está asilado Ricardo Martinelli tensando aún más las relaciones entre ambos países veamos el documento que dice lo siguiente el 8 de marzo dicen ahí que recibieron la carta del 4 de marzo donde la dictadura dice que están anexando un pedazo de la casa que está al lado para que desde ahí hacer el papel o el trabajo consular entonces dice el comunicado de la cancillería panameña el 8 de marzo recibimos esto y con fundamento en la convención de viena sobre relaciones consulares de 1963 el ministerio de relaciones exteriores de panamá informa a la embajada de la dictadura que no reconoce dicho traslado a la casa identificada como 61B que es la que está al lado dado que la modificación o establecimiento de una oficina consular exige el consentimiento previo del estado receptor lo cual para este caso no fue otorgado la no aceptación de dicha solicitud también fue comunicada vía telefónica a la cancillería de la dictadura en Nicaragua dicho lo anterior la cancillería no reconoce privilegios oiga bien esto no reconoce privilegios ni inmunidad diplomática en el inmueble que está al lado o sea no 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 si si la papafrita que hace de embajadora está cubierta por inmunidad dice Panamá en esa casa de al lado usted no es inmune así que ojo porque las cosas se pueden poner feas pongan por favor el documento dicho lo anterior la cancillería no reconoce privilegios ni inmunidades diplomáticas en el inmueble 61B por lo cual en este no se puede realizar ninguna actividad del régimen nicaragüense sigamos con otra página agrega que la cancillería informa que en el día de hoy entregó a la cancillería de la dictadura formal nota de protesta por la actitud permisiva en la sede de la embajada de la dictadura en Panamá contraviniendo lo que establece contraviniendo de manera abierta desafiante el desarrollo de la función diplomática en el país receptor Panamá exige a Nicaragua su obligación internacional de asegurar que su sede diplomática se preserve con las funciones establecidas en la convención de Viena de relaciones diplomáticas de 1961 esto es lo que dice Panamá indicando que advirtiendo mejor dicho doña Díquel y amigos que nos ven que nada de lo que se haga en la casa que la dictadura ha adecuado para despachar ve que lindo ve aquí al lado donde vamos a estar despachando sin pedirle permiso al país que es el soberano el soberano sobre su territorio si es que están acostumbrados a eso están acostumbrados a hacer lo que les plazca y que nadie les diga nada ok pues hubo una respuesta de la dictadura esa respuesta aquí se la vamos a poner en pantalla por eso la cosa va subiendo de tono veamos dice que la dictadura en respuesta a su nota del 8 de marzo referida al local de funcionamiento de la embajada y consulado en Panamá dice lo siguiente al respecto este ministerio transmite que de conformidad al artículo 25 de la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas el estado de la república de Panamá en su carácter de estado receptor tiene la obligación de brindar todas las facilidades para el desempeño de la misión del estado acreditante el artículo 4 de la convención de Viena sobre relaciones consulares invocado en la nota referida no es de aplicación para el caso en concreto ya que la dictadura solamente ha efectuado una ampliación de sus instalaciones diplomáticas y consulares proporcional a los servicios que presta para atender a nuestros con nacionales dignamente falso de toda falsedad porque si no estuviera Martinelli ahí escondido en la madriguera que la dictadura le ha dado para refugiarse no tendría la necesidad alguna de estar ampliando ni metiéndose en otra casa o sea el argumento es que ellos se han extendido para atender mejor a los nicaragüenses falso de toda falsedad y mienten tan descaradamente que lo escriben lo escriben y lo ponen como cierto agrega en tal sentido la república de nicaragua se considera que el contenido de la nota de la cancillería de panamá no contribuye a las buenas relaciones de amistad entre ambos países ni responde a la reciprocidad que en el buen trato acogida y facilidades que nuestro gobierno le ha brindado a la embajada de la república de panamá en nicaragua este ministerio considera que dicha actitud contraviene el principio y fin de la convención de bienes sobre relaciones diplomáticas la convención de bienes sobre relaciones consulares y los principios establecidos en el derecho internacional firma el mitocóndrico moncada pero en realidad es una carta que ha elaborado Rosario Murillo y que pone en la cacaraña como diría el ingeniero Santa María que en paz descanse ahí pone en la cacaraña el mitocóndrico moncada pero le dice de manera descarada que se han extendido porque necesitan brindarle atención digna a los nicaragüenses falso es una burla realmente lo que hace la dictadura la dictadura quiere burlarse de todo el mundo ve los comunicados y les vale un comino le dicen que no haga esto en un país y lo hace cierran la sede de la OEA expulsan al nuncio bueno que no ha hecho la dictadura de Ortega y de Murillo además de matar y además de secuestrar y torturar gente y de expulsar del país a una gran cantidad de nicaragüenses a desnacionalizar y a confiscar impresionante no pero esto va más allá esto ya es en otro país por refugiar a un delincuente como Martinelli decide la dictadura que se extiende a una casa más porque así se le dio la regalada gana y se inventa que no es porque está Martinelli ahí y que está dando el refugio de asilo político a un delincuente no no es por eso es porque queremos brindarle atención digna a nuestros con nacionales que jícaras no que jícaras la de estos tipos es que es el cinismo sobrepasado dice que en el castigo nuestro amigo que nos manda un super chat le dice que esa persona que se asiló ahí solo ahí solo eligió la embajada de Ortega porque lo ve como paraíso delincuencial definitivamente eso es lo que pasa eso es lo que pasa Kennedy amigos o sea aquí tenés que ser bien bobo para creer ese cuento de la dictadura no estamos ahí porque estamos ampliando y aunque fuera así que no lo es necesitas de acuerdo a la convención que el país que es receptor el país que te está dando el espacio te dé la aprobación para hacer esa extensión no puedes hacerlo porque se te antoja no puedes hacerlo así pero la dictadura está acostumbrada a eso y está en un abierto desafío para ver hasta dónde llega esto en Panamá el tema está caliente pero súper caliente veía más temprano a este abogado panameño Fernando Gómez Arbeláez es abogado experto en derecho internacional indicaba en esta entrevista que le brindaba a medios panameños que la nota de protesta de Panamá dice que no va a reconocer la sede la extensión de la sede y que no reconocerá ningún documento que se emita ahí lo cual es bien grave tanto para la dictadura como para los nicaragüenses que reciban el documento porque son ellos los que al final van a meterse en lío porque ese papel si fue extendido en la 61B que es la casa famosa no lo van a aceptar escuchemos en ese espacio en esa nueva residencia duplex como la querramos llamar ya Panamá ha reconocido en su nota de protesta también que ha llevado a las autoridades nicaragüenses que no va a reconocer ni el hecho porque es un hecho arbitrario sin consentimiento ilegal bajo el derecho internacional y el derecho panameño y no va a reconocer las actividades consulares que se desarrollen en ese edificio o sea para darle fuerza e implementar el texto y el tono de las notas diplomáticas y de protesta que ha enviado la cancillería panameña al gobierno de Nicaragua tienen que actuar por ejemplo ese lugar esa casa nueva no tiene la facilidad debe sí estar protegida porque nadie sabe si después alguien se puede escapar por allí imagínense la dictadura acostumbrada a hacer lo que le place yo les decía panamá tiene que hacer algo esto es una fíjense una cosa esto es una nota de protesta pero la respuesta de la dictadura es a mí no me interesa yo estoy aquí y voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo si a vos te molestes tu problema porque yo tengo que atender a México nacional cosa que no es la base de la ampliación de la sede que dice el doctor Fernando Gómez Arbeláez que puede hacer Panamá para hacerse sentir y que la dictadura respete que no puede hacer en Panamá lo que se le antoja escuchemos hay otros medios por ejemplo si ya Panamá se lo ha comunicado que no lo reconoce al gobierno de Nicaragua puede empezar por ejemplo de corta la luz corta el agua el acceso porque el acceso es decir mientras para la embajada reconocida como tal la casa de al lado tiene el derecho en Nicaragua de que entren y salgan su personal diplomático su personal consular sus asistentes de trabajo en la embajada en la casa de al lado no Panamá puede accionar Panamá puede accionar y puede decir aquí no entra nadie en la calle es decir no entraría todavía el terreno de la casa porque ya ahí entramos en una situación ya bastante conflictiva si bien Nicaragua la inició pero es un duplex y si usted no me deja entrar por la puerta principal yo la adentro echo abajo la pared y entro por la parte interior y la sigo ocupando de hecho las vías públicas y los terrenos alrededor Panamá tiene jurisdicción plena indiscutible es decir para no llegar al tema de la fuerza lo que recomienda el abogado es corten los servicios básicos a la casa y no pueden despachar no hay energía no hay internet no hay agua potable no pueden despachar por lo menos se les dificulta porque llevarían una que se yo una planta eléctrica ya me imagino la dictadura haciendo de todo para atrapar no no es que a ver es un duplex nosotros vimos un duplex acá en Miami si nos cortan la luz a nosotros no podemos pegarnos a la casa del otro lado o sea el lío va subiendo de tono son dos medios distintos de agua de energía de los servicios de internet pero que es lo que dice el abogado hay que comenzar a dar pasos para demostrarles que no se van a salir con la suya eso en primer lugar hay un rompimiento de relaciones diplomáticas a la vista la dictadura dice que esto es poco amistoso de parte de Panamá que no es lo mismo el trato que le están dando ellos a lo que pasa en Nicaragua en Nicaragua la embajada de Panamá no sirve de refugio ni de madriguera para ningún delincuente esa es la diferencia pero dice que dice el doctor Fernando Gómez Arbeláez este abogado panameño especialista en tema de derecho internacional hay un rompimiento de relaciones a la vista si o no escuchemos un rompimiento de relaciones se puede dar en cualquier momento puede ser de un día para otro se supone que antes de eso se han llevado a cabo algún tipo de conversaciones negociaciones no estoy muy seguro cual sea el ánimo de las autoridades nicaragüenses de conversar porque veo que ya la posición es bastante tajante y quieren hacer lo que crean que les conviene ajeno a lo que establece las convenciones pero que puede llegar a eso en el caso de un rompimiento de relaciones vamos a especular porque eso es abierto campo de especulación que pasaría si por el lado de Panamá vamos a ponerle controles y restricciones a las remesas en dólares que salen de Panamá hacia Nicaragua es una posibilidad no sería fácil pero tampoco imposible restringir el envío de remesas de nicaragüenses en Panamá a Nicaragua que son cantidades importantes a un país que está en situaciones difíciles económicas oiga bien restringir el envío de remesas ya están hablando de otra cosa rompimiento de relaciones no reconocer los documentos que se emitan en la casa que están ocupando como una extensión no aprobada por Panamá pero y con esto cierro el tema de las intervenciones del doctor Fernando Gómez Arbeláez experto en derecho internacional de Panamá que dice que esos efectos los efectos de un rompimiento de relaciones que se puede dar porque la dictadura pretende hacer su su antojo en en esa en esa casa junta a la embajada de la dictadura los efectos irían más allá incluso de Nicaragua y Panamá veamos por qué ¿qué tal si Nicaragua dice todos los inmigrantes que vienen de Panamá se les cierra la frontera de Nicaragua con Costa Rica no pasan esas serían las partes de las implicaciones si Panamá no reconoce las visas ni los pasaportes que se van a emitir a partir del 4 de marzo o se han estado emitiendo en esa casa que ocupa Nicaragua de forma pues contraria a las convenciones y a la ley internacional y panameña entonces Panamá ya ha dicho esto tiene consecuencias bueno no se reconoce ningún tipo de documentación consular nicaragüense que salga de esa casa es decir esto es algo grave si Nicaragua dice bueno entonces yo tampoco voy a aceptar a nadie que venga de Panamá ¿no? y si pasara eso Costa Rica igual va a cerrar su frontera yo no voy a aceptar más inmigrantes porque es decir que esto puede salpicar a Costa Rica y tener efectos regionales ¿qué va a pasar? va a depender de lo que Panamá quiera demostrarle a la dictadura como acciones no con la carta o con la carta protesta o la el documento con el cual le hace sentir que no está este la nota de protesta en la que le hace ver que lo que está haciendo no puede continuarlo y que debe reflexionar y retroceder la dictadura no va a retroceder es lo que ha dicho en su respuesta ¿qué va a hacer Panamá? tiene que hacerle sentir de que en Panamá mandan los panameños y en el territorio panameño mandan los panameños en la sede que está reconocida como la embajada de la dictadura ahí de acuerdo ¿verdad? esto es una cuestión que es una cuestión diríamos de respeto imaginario en el sentido de que ahí es territorio nicaragüense en lo que está reconocido la casa de al lado no y por tanto lo que pasa en la casa de al lado eso es territorio panameño y ahí Panamá puede hacer lo que la ley de Panamá le da espacio vamos a ver qué pasa en ese sentido recuerde que Bemaroff Insurance Bemaroff Insurance don Mario Vallecillo y su equipo lo esperan a usted para que si está necesitando un seguro un seguro de vida con beneficios en vida entonces marca el 305-439-6524 305-336-4811 ofrecen seguros de vida con beneficios en vida le adelantan el dinero si sufre usted una de las 17 enfermedades que están cubiertas y además le recuerda que los trámites migratorios personales están abiertos durante todo el año si lo que necesita es un seguro para viajar ¿verdad? y es exigido en el destino al que usted se dirige entonces aquí está también el seguro de viajes que Bemaroff Insurance está poniendo a su disposición llame a los teléfonos que tiene en pantalla y ahí tiene también las redes sociales en Facebook Bemaroff Insurance o en Instagram Bemaroff-viajo un bajo perdón Insurance ahí está don Mario Vallecillo y su equipo esperando para servirle como usted se lo merece las cosas las cosas en el Vaticano en relación a Nicaragua y a la iglesia están peor que de lo que pensábamos Luc Bessman de Senaville es el periodista corresponsal permanente en el Vaticano del medio francés La Crocs o La Crocs o La Cruz en español ¿no? ayer escribió un artículo de opinión en el cual nos refleja una fotografía o nos hace una radiografía mejor dicho de lo que desde los aposentos del Papa Francisco se ha girado o se ha orientado en relación al tema de la persecución de la dictadura santinista en contra de la iglesia católica en Nicaragua aquí está el artículo para que lo vayan siguiendo conmigo en pantalla dice lo siguiente Vaticano mantiene estricto silencio sobre la represión en la iglesia dice se cumple exactamente un año desde que Ortega expulsó al embajador del Papa en el país centroamericano dice el 17 de marzo del 2023 es una fecha que ya estaba grabada en la historia de la iglesia católica en Latinoamérica fue entonces cuando Daniel Ortega expulsó al nuncio papal y obligó a la santa sede a cerrar su nunciatura en Managua la jugada marcaba un paso más en las tensiones que han caracterizado las crecientes y difíciles relaciones entre la iglesia y el país centroamericano sin embargo el Vaticano no emitió ninguna declaración sobre el primer aniversario de este triste suceso y por alguna buena razón la Secretaría de Estado ha prohibido terminantemente o estrictamente cualquier comentario sobre el tema es una situación muy difícil comentó con seriedad una fuente del Vaticano no se nos permite hablar de eso pero el colapso casi total de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y la Santa Sede no fue la única presión que el régimen de Ortega ha impuesto a la iglesia varios sacerdotes de las comunidades religiosas católicas también han sido expulsados y las actividades de la iglesia han sido cerradas el obispo Orlando Álvarez de Matagalpa una destacada figura opositora del régimen de Ortega fue liberado después de más de un año de prisión el 14 de enero y expulsado al Vaticano otro obispo 15 sacerdotes y 12 seminaristas fueron expulsados junto con él la Secretaría de Estado de la Santa Sede le ha ordenado observar la máxima discreción o conservar la máxima discreción también y nadie parece saber exactamente en qué parte de Italia se encuentran en estos momentos los sacerdotes sacados de Nicaragua la cautela del Vaticano ha sorprendido a muchos diplomáticos destinados en Roma pero hay una razón específica para ello evitar represalias contra los católicos que todavía están en Nicaragua esto se debe a que el Vaticano sabe que la más mínima palabra sobre el tema ya sea pronunciada por el Papa o por cualquier otro funcionario del Vaticano podría poner en peligro la vida de los católicos de los dirigentes católicos que se encuentran a casi 10.000 kilómetros lejos de Roma ¿qué le parece a usted este artículo de la Croix la Croix así se dice la Croix en francés de este periodista que es el corresponsal permanente en el Vaticano de la Croix de la Cruz Lou Vesmon de Senabile así está no les permite doña Adiquel hablar del tema de Nicaragua en lo más mínimo nadie sabe dónde están los sacerdotes que salieron de Nicaragua desterrados por la dictadura es decir el Obispo Álvarez el Obispo Mora los sacerdotes y los seminaristas nadie quiere hablar de esto se cumplió un año de la expulsión del nuncio pasó como que no pasó nada de noche el Papa no dijo nada el Vaticano no dijo nada como que nunca ocurrió así están las cosas así están las cosas dígame que la escucho al entendido por señas ¿por qué? sí bueno aquí el periodista lo que hace es confirmar que la orientación del Vaticano es de Nicaragua no se habla bajo el argumento de que cualquier palabra que se diga pone en peligro a quienes están dentro de Nicaragua todavía los liderazgos ¿cuál es el liderazgo en Nicaragua hoy día todavía? que representen malestar para la dictadura no sé no sé con el cardenal están muy muy cómodos muy contentos lo felicitan a Polito Leopoldo José Polito discípulo de Obando hoy el nuevo Obando entonces ¿a quién se refiere Pietro Parolin que es el encargado de todas estas de todos estos movimientos? ¿a qué se refiere Pietro Parolin cuando dice no hablen porque ponen en riesgo a los que están en Nicaragua? no sé liderazgos fuertes de la iglesia católica de Nicaragua no me digan que cardenal por favor estamos hablando de estamos hablando de ¿qué cosa? no pues si es que yo si no a ver los dictadores han prohibido 4.800 procesiones y eso es noticia internacional y ellos les tienen un 100.000 más mínimo los cuidados eso cuando dicen no poner en riesgo a los que están en Nicaragua ¿quiénes son los que están en Nicaragua ahora en riesgo todavía? estoy hablando de liderazgos de la iglesia católica visibles que sean críticos no pusilánimes ni acompañantes ni hipócritas que 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 hacen como que son y no son o que no son pero que son podría ser que de repente a las familias de los que están en el Vaticano todavía haya represalias y eso tiene un sentido ¿no? pero así están las cosas lo dice Norby Galeano ni Doña Dic lo dice un periodista que es el corresponsal de un periódico francés ahí en el Vaticano que una fuente ¿verdad? una fuente eh 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 vaticana le dijo aquí no se habla de eso mano esa es la orientación sí señor así están las cosas la general Laura Richardson quien está al frente del comando sur de los Estados Unidos hoy hizo una presentación en el Atlantic Council ofreciendo una visión eh profunda sobre los desafíos de seguridad que enfrenta el hemisferio occidental durante su intervención abordó eh el tema de la crisis de Haití la influencia de China las tensiones territoriales entre Venezuela y Guyana pero también habló de Nicaragua ¿saben qué dijo de Nicaragua? que la dictadura apoya actividades malignas que atentan contra la democracia veamos y escuchemos me encantaría conocer las estadísticas generales sobre Nicaragua y la influencia y penetración rusa allí afecta a Costa Rica un aliado muy cercano a los Estados Unidos sí absolutamente y entonces ya sabes ya era Nicaragua Venezuela Cuba ese nexus solo para esa actividad maligna apoyar la actividad maligna en la región y nos gustaría deshacernos de eso obviamente mitigar eso no es bueno no es bueno para las democracias y nos gustaría deshacernos de eso mitigar eso no es bueno para las democracias nos gustaría que todos los países de la región fueran democracias prósperas vemos cuando no existe una democracia en su lugar lo que está pasando y ves lo que está pasando con Venezuela ves lo que pasa en Nicaragua ves lo que está pasando en Cuba ahora mismo esa actividad maligna y el patrocinio y disposición para que líderes de alto nivel visiten ese país y venir a la región simplemente estimula más actividad maligna y fomenta esa percepción negativa y disminuye la capacidad de las democracias y las instituciones democráticas y cosas así nada nos gustaría más que reemplazar la democracia fíjense ustedes lo que dice la general Laura Richardson que permiten la visita de altos funcionarios a quien se refiere a Nikolai Petroshov el jefe de la seguridad de la dictadura rusa que estuvo en un cónclave en Nicaragua reunidos con matones de Venezuela de Cuba y Bolivia así está viendo Estados Unidos esto primera vez que no sin mencionar el nombre pero no tienes que ser muy ducho para concluir que se refiere a esta visita así está viendo Estados Unidos cómo se desarrolla el asunto Nicaragua apoya la dictadura de Nicaragua apoya actividades malignas en contra de la democracia en la región ojo no perdamos de vista eso vamos a hacer la pausa comercial amigos televidentes y oyentes y volvemos con la doctora Nelly Pérez para hablar del contrato contrato ay Dios mío esto que le han denominado beca estipendio que amarra por 10 años a cualquier médico general que quiera ser especialista en Nicaragua de la rama que les voy a decir nuevamente por 10 años los amarra y si quieren salirse antes de ese tiempo tienen que pagar 61 mil 700 dólares es decir más de 2 millones 200 mil Córdoba si señor así como lo escucha esto y más conversaremos con la doctora Annelis Pérez Molina que ya está conectándose con nosotros unos minutos más adelante para que usted escuche la conversación que tendremos con ella antes la familia multiservices la familia multiservices recuerde en Okichobi y la familia multiservices en North Miami son sus mejores opciones para los taxes personales y corporativos firma de primera categoría de gran prestigio responsable profesional con una gran trayectoria usted no puede perderse usted tiene que hacer sus taxes con la familia multiservices y no solamente eso recuerde que por cada referido 50 dólares a su favor se puede apuntar una vez que hace los taxes con la familia multiservices en la rifa de la camioneta Mercedes Benz año 2024 y no importa que usted no esté en la Florida desde cualquier estado de la nación acá en Estados Unidos usted puede llamar por teléfono ponerse de acuerdo con ellos para que sus taxes sean presentados de la manera correcta y usted se sienta tranquilo se sienta cómodo con la familia multiservices que le ayuda a resolver en un solo lugar múltiples problemas porque en la familia multiservices todo todo es posible pausa comercial y regresamos antes de ir a la pausa hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz ahí encuentra usted la ruta para convertirse en patrocinador directo de este programa y asumir la responsabilidad que como ciudadano tiene de luchar por las libertades luchar por romper el muro de la censura que los dictadores allá en Nicaragua han querido imponer en nuestra patria rigoberto se acaba de sumar a los patron rigoberto bienvenido gracias y gracias a usted que vas a ir a rigoberto que nos va a ayudar a ser más autosostenibles acá en el saborcito de estar informado y dele me gusta a café con voz compártanos para que más nicaragüenses y más ciudadanos en el mundo estén alcanzados por las informaciones de acá y tengan a la vista lo que pasa en Nicaragua con análisis comentarios y las entrevistas que hacemos a diario pausa y ya regresamos ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz es café ¡Gracias! 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 Gracias.